Música Barranca Bermeja, un lugar inigualable por sus mágicos paisajes, la calidad humana de su gente y su exquisita gastronomía ribereña. A esta ciudad la llaman la bella hija del sol, que además de ser única por su gran complejo cenagoso, está ubicada a orillas de la gran arteria fluvial del país, el río Magdalena. Orgulloso de Barranca Bermeja, básicamente de haber nacido en una tierra petrolera, de haber nacido en una tierra cálida, amable, con un equipo que se llama la Máquina Amarilla, que nos impulsa cada día a seguir luchando por nuestros sueños. Además de la industria del petróleo, la ciudad de Barranca Bermeja es una tierra productiva. Aquí nos encontramos con sitios turísticos como el río Magdalena, el malecón del Cristo Petrolero y el puente Yondó. Sus habitantes portan con orgullo el sello barranqueño. Para ellos no hay mejor lugar que su tierra, la que diariamente brinda hermosos atardeceres que con sus mejores contrastes demuestran el lugar cálido que es. Dentro de la visión de fortalecimiento económico y de las estrategias de diversificación de la economía de Barranca Bermeja, nosotros como Cámara de Comercio también hemos planteado que una de esas apuestas es el desarrollo del sector turístico en la ciudad. Básicamente porque por toda la belleza del territorio, Barranca Bermeja y toda su zona de influencia, es un ambiente natural que es propicio para el desarrollo del turismo. Acá encontrarán bastantes sitios turísticos como el río Magdalena, como los complejos cienagosos, la industria petrolera, ecopetrol y sus alrededores. Se podrán degustar de un buen bocachico frito sudado en el muelle o en la ciénaga La Represa, también en el llanito. Trabajadores, honestos y con gran sentido del humor, así se describen estos hombres y mujeres que no se rinden por nada ni por nadie y a pesar de las adversidades siempre tienen una cara amable y un abrazo sincero que brindar. Bueno, nosotros los barranqueños nos caracterizamos por ser personas con principios, valores, por ser personas alegres, amables. Los barranqueños somos cálidos, amables, respetuosos, honestos, muy amables con los turistas que vienen a nuestra ciudad.